Gracias, senador Pozos. Bueno, aprovechando que esta primera ronda es para un poquito exponer el punto de vista general de cada uno de nosotros, me gustaría hablar un poco de los antecedentes de por qué llegamos hasta aquí en esta minuta. Coincidiendo en gran parte de los comentarios de el enorme beneficio que representa esta minuta desde el punto de vista de, por primera vez en este tipo de leyes, hablar de los derechos de los usuarios, me parece que es uno de los temas más relevantes, que es el que estamos discutiendo en este momento, tal como lo decía en la primera intervención el senador Robles. Sin embargo, pues bueno, el motivo de ser de esta minuta, pues se debe definitivamente y de hecho después de escucharlos a todos, pues a toda una serie de situaciones que de hecho, pues no solamente a nosotros, a muchos nos ha tocado en algunas ocasiones padecer por X o Y motivo en cuanto al servicio que nos prestan las líneas aéreas. Y esto, pues bueno, es totalmente cierto. Hay una terrible falta de información desde el momento en el que compramos un boleto de avión. Pues existe, esa falta de información se va complicando cuando el pasajero, después de que compró su boleto, pues llega al aeropuerto y pues resulta que lo que él compró, pues no incluía algunas cosas que él ni siquiera sabía. Entonces, ese enojo se va convirtiendo en frustración y esa frustración después, pues se convierte en algo ya más generalizado. Sin embargo, pues bueno, ¿por qué tenemos estos problemas? Bien lo decían varios senadores, es que el aeropuerto está totalmente saturado. Es que, pues a veces hasta tienen que bajar gente porque hay sobrecupo. Pero vuelvo a repetir, ¿por qué se debe eso? Porque usamos muchísimo los servicios aéreos en este país. De hecho, si vemos los números de cómo ha crecido el número de pasajeros en los últimos siete años, es impresionante. En México hemos pasado entre vuelos, entre pasajeros nacionales e internacionales, de 40 millones en el 2010 a 81 millones en el 2016. Entonces, pues aquí tenemos que medir muy bien el que, por una parte, es totalmente urgente y coincido con mis compañeros senadores en el hecho de legislar en materia de generar, pues todo un capítulo de los derechos de los pasajeros. Pero para poder darles un mejor servicio y poder, pues generar las mejores condiciones para todos los mexicanos, también tenemos que generar las mejores condiciones para que haya inversión, para que haya más infraestructura y para que haya esas mejores condiciones que todos estamos esperando. De hecho, ahí tenemos el tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto, que es sumamente urgente. Ahí tenemos también, pues toda la serie de inversiones que tienen que llevar a cabo, pues para generar mejores vías de comunicación, porque, pues así como hoy tenemos 80 millones de pasajeros, pues ¿dónde estaría este país si no pudiéramos tener la oportunidad de volar? Entonces, creo que en esta primera intervención, lo que quiero dejar claro es que, pues si bien es urgente y necesario generar mejores condiciones para los pasajeros, tenemos también que buscar con mucho cuidado generar las mejores condiciones para que no solamente las aerolíneas se, pues dejen de tener este tipo de malos tratos, como han comentado, y proteger a los pasajeros, pero también, pues que existan las condiciones para que todos y la industria en general, pues podamos como mexicanos tener un mejor servicio, infraestructura e inversión. Gracias.